Grupo Aznoticias, la información de Tampico. Grupo Aznoticias, la entrevista. Bueno, es indudable que durante estas fechas nos han encontrado un personaje que afortunadamente me lo tope aquí afuera y le pedí que pasara. ¡Oh, oh, oh! ¡Buenos días, buenos días! Tan temprano, Santa Claus, qué bueno que viene. Es que si no, no da tiempo de visitar escuelas, lugares de estancia de los niños y es muy corto el tiempo ya. Oigan, es Santa Claus, esta mañana está Santa Claus para platicar con todos nosotros. Santa Claus motorizado, es un Santa Claus que usted va a ver a bordo de una motocicleta. ¿Lo apoyan todos los agentes de vialidad, Santa Claus? ¿Está yendo bien? Así es, Tampico me facilitó la motopatrulla para poderme trasladar y dirigirme más rápido que los trineos porque no caben. El año pasado me viste también por Tampico, Santa Claus. Sí, así es, estuve aquí en Tampico, el igual fue la primera vez que me prestaron la moto y tuve que aprender a manizar. Sé de antemano que has estado en muchas colonias, ¿cómo te ha ido y a dónde has ido? Muy bien, muy bien, nos han recibido los niños, prendo la sirena, la torreta, las luces de la moto y los niños empiezan a salir, voy a una velocidad moderada para darles tiempo de que salgan y saluden a Santa Claus. ¿Has hecho recorridos desde cuándo empezaste? El día 7 empezamos, el día 7 empezamos con el recorrido para poder abarcar lo más que se pueda. ¿Traes un costalote? Sí. ¿Qué hay ahí? Los regalos. ¿Regalos? Me acojo las cartitas. Este gran del costal que trae Santa Claus. Me faltan algunas cartitas todavía de aquí a 24 con tiempo para poder llevar lo que están pidiendo, pero sí les pido, les pido que respeten, que hagan caso, que estudien. Y si piden una laptop, un celular, que es lo que más tengo que pedido, que lo hagan, pero en tiempo y espacio, que no se queden todo el día con los aparatos electrónicos porque, pues es bonito, pero hay que saber y darle cultura para que puedan apreciar en esos ratos los aparatos. ¿En todas las colonias que ha sido te han dado cartitas? Todo, ya desgraciadamente los trompos, los yoyos, los carritos de madera. ¿Ya no te los pides, Santa Claus? No, ya no. Ya tuve que meterme a estudiar electrónica porque ya... ¿Ser amigo de Apple? Exactamente. Hay muchísimos niños que están pidiendo esta Navidad, ¿qué cosa? Mira, dentro de los juguetes... ¿Juguetes o emociones? Exactamente. ¿Qué piden? Mira, los niños son los que más piden juegos de televisión o aparatos. Las niñas todavía tienen esa alma, esa sensibilidad de las muñecas. Un jueguito de té, la cocinita. O sea, guardamos un poquito eso. Un poquito más en la tradición. La tradición, exactamente. Y desgraciadamente, pues también me he topado con cartitas por ahí de que los niños no piden más que papá y mamá no peleen. Es una de las sorpresas que me llevo. Y dices, Dios mío. Claro, claro. Y pues sí, por eso les pido a ellos también que deben portarse bien y deben de acercar. ¿Santa Claus motorizado va a estar hasta cuándo recorriendo las calles de Tampico? 24, hasta el día 24. ¿La noche? Exactamente, hay personas que igual, hago la invitación. Sin ningún, nada de nada, quien guste que vaya a su domicilio a entregar los juguetitos, pueden acercarse a la dirección. ¿Ese día, ese 24? Sí, ya tengo agendado algunas casitas. Y igual, estoy en Facebook, porque soy moderno, me tuve que actualizar. No, yo no te creo, si así es eso, ya. Le tuve que poner grupo especial motorizado. ¿Renovarse o morirse esta cosa? Exactamente. Grupo especial motorizado, me encuentran en Facebook para poderme mandar un mensajito o algo y poder platicar, para agendaros. O sea, el 24 de diciembre tú vas a estar trabajando entregando regalos, ¿hasta qué horario? No sé, tengo necesito agendar, porque igual puedo terminar 3 y media, 4 de la mañana. ¿Por qué? Porque no soy el vampiro, pero tengo que salir antes de que salga el sol. O sea, Santa Claus, vas a trabajar demasiado. Pues sí, estamos trabajando ya. Es muchísimo. Todos los papás que quieran que Santa vaya a su casa a entregar los regalos, ¿puede entrar en Facebook? Si no entran en Facebook, pueden acercarse a la dirección de tránsito, que me dejen un número telefónico. Con tus amigos de la dirección. Exactamente, con los amigos de tránsito, si ven a un motorizado, párenme y díganle, denle mi número a Santa Claus para que se comunique y agendar. Otra de las cosas, y lo digo porque desde el día que iniciamos este recorrido en las colonias, algunas escuelas mandaron su oficio con tiempo. Lo que es mañana y pasado, que son los penúltimos y últimos días de clases, pues me mandan el oficio, lo mandan al director de tránsito, hoy en la mañana para mañana o pasado. Y ya no tengo, ahora sí que... ¿Hoy está saturado? Saturado, sí, saturado de las escuelas. Los recorridos van a seguir siendo los mismos. ¿Cómo termina Santa Claus después de que ya llega Nochebuena y Navidad? ¿Qué piensas tú de todos estos recorridos? ¿Qué te llevas al pensamiento cuando te vas a dormir en Santa Claus? Aparte que estás bien cansado, yo lo sé, por recorrer todas las... Y este año que todavía implementaste este nuevo operativo de ir a las casas de todos los niños, ¿cómo vas a terminar? Pues fácil, como los ositos. ¿Vácil, verdad? Sí, sí, porque me tengo que recorrer y el paladón se me cae. Bueno, la gente que quiera que Santa Claus motorizado vaya a su casa, esto es nuevo, ¿no lo tenías el año pasado? ¿Sí lo tenías? Sí. Bueno, entonces no lo pudimos difundir como era. Grupo especial motorizado en Facebook o vaya directamente a la dirección de tránsito que está en Avenida Hidalgo. Sí. Y dígale que usted quiere que Santa Claus vaya a entregar los juguetes a su casa. Que te pasen de la hora. Igual, si están en zona centro, hay compañeros de tránsito, amigos míos... Las patrullas. ...que están de crucero, el igual le pueden dar el teléfono a Santa Claus motorizado. Y igual, ven una patrulla o ven a un amigo motorizado de tránsito de Tampico, le pueden decir lo mismo. Y ellos le harán llegar sus números para ver la agenda y poder lograr llegar a sus hogares. Qué bueno que haces que los elementos de tránsito Santa Claus te apoyen. Sí. Para que vea a la gente que... Sí, pues también quieren regalos. Que no son... También quieren regalos los juguetes de tránsito. No, 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 no. Que para que vea a toda la gente que también tiene su lado sensible, ¿no? Claro que sí, tienen su corazoncito. Tienen su corazoncito. Entonces, ya sabe usted, Santa Claus motorizado o... ¿Cuántos colores te faltan? Mira, las principales... Moscú, que es donde... No, te van a llevar cartas ahí. En la Morelos, Cazcajal, Borreguera, o así que la ruta de colonias. Pues sí, me faltan... Infonavit. Me faltan... ¿Te faltan las que son densamente pobladas? Exactamente. Donde sí terminamos y el igual. A ver si hoy en la nochecita, tardecita, el día de hoy, vamos a la Plaza de Amas o a la Plaza de la Libertad, ya despuesito de las 8 o 9 de la noche. Recarcamos, la gente que se quiera tomar una foto... Es gratis. Es completamente... Santa Claus motorizado, no, no, la regala. Gratis, es el que está a bordo de moto, usted va, se toma una foto, se la quiere tomar con su celular, no hay ningún problema, las fotos que desean. Aclaro una cosa, hay gente que aprovecha mi instancia y dice que se pasó el rojo porque Santa Claus se lo permitió. No es cierto. No es cierto. No quiero tener problemas con el director de tránsito porque si no, se están abanderando conmigo. A ver, don Jaime García Cárdenas, por favor. Bueno, entonces, ahí está toda la invitación. De verdad que reconocemos mucho el trabajo de la Corporación de Vialidad por estar apoyando a Santa Claus. Sabemos, Héctor, que siempre la ven camino, ¿sí? Que tienen una labor incansable, que van a entregar muchos juguetes y que te cuidan muy bonito el traje. Sí, mira, yo aparte de agradecimiento del director de tránsito y más que nada por la maestra Veraza que permitió que se hiciera estos recorridos en Tampico. Sí. Igual le agradezco al comandante Héctor Rodríguez Silva, que muchos de aquí lo conocen como el kit, el famoso kit. Con el apoyo de él estoy haciendo todo esto porque solo no podía. ¿A quién le gusta todo tipo de celebraciones, tradiciones? Sí, él siempre va apoyando siempre. Sí, ya se me duerme de repente, se está dando, pero ahí anda. No, no, es cierto, Héctor, no le creas. Pero bueno, en fin. ¿Y qué pide Santa para Navidad? Porque tú estás para dar los regalos, pero ¿qué pides para esta Navidad? ¿Qué pido? Que nos respetemos mucho, más que nada que la dirección de tránsito también me enfocó a que respeten los señalamientos, respeten la velocidad permitida y que ese 24 sea una noche buena, no que se le cargue el trabajo a tránsito o en accidentes diarios. Es uno de los deseos que quiero irme tranquilo para poder estar el año que entra con ustedes a principios de diciembre para volver a visitarnos. Pues es un buen deseo y de verdad recalcamos todo esto y lo hacemos extenso o extensivo a toda la gente que nos escucha. No mezcle el alcohol con el volante, maneje con mucha precaución. Si llevan niños, también el cinturón de seguridad, los niños van atrás, con el cinturón de seguridad, coloque eso del seguro para niños porque luego hay niños Santa Claus que conocemos que se quieren brincar por la ventana, los papás no los podemos controlar. Me cuento aquí. No sabes qué hacer con el muchacho. Y vaya en una velocidad prudente. Si sabe que va a visitar varias casas como Santa Claus, váyase temprano. Sí, exactamente. Porque hay gente que quiere salir a las 10 de la noche correteando 15 casas y no se puede Santa Claus. Igual, de la gente que tengo agendada, igual hay quienes me piden que vaya temprano. Hay quienes me dicen, la mayoría me dicen, déjame al último, pero es imposible. Sí. Entonces, voy a agendar mediante rutas, sí, mediante rutas para hacer mi agenda y poder llegar y lograr dar esa felicidad. Recuerde, Grupo Motorizado. Grupo Especial Motorizado. Grupo Especial Motorizado en Facebook o ustedes como papás, si quieren que Santa vaya a entregar los regalos a su casa, búsquenlos allá en la dirección de tránsito o pídales a los patrulleros que les comuniquen con Santa Claus. De esa manera, pues van a poder enlistar a toda la gente. ¿Cuántas casas llevas ya? Ahorita apenas llevo como uno, dos, ocho, nueve. Aquí te van a salir un montón de papás ahorita, porque sí, todo mundo queremos que Santa Claus vaya a la casa y lo excepcional es que tú estás viendo y de manera voluntaria. Y como el año pasado, no hubo la oportunidad de platicarnos, pero de la ruta que tuve, hubo entre una ruta a otra, pues sí hice como dos o tres paradas que no estaban dentro de la agenda y para tomarse la foto. Te felicitamos. Gracias. Qué bueno que estás recorriendo Tampico, qué bueno que nos visitas. ¿Dónde dejaste el trineo? No. Hubo espacio allá en el estacionamiento. No, no me cabe el trineo en las calles. ¿No? Y me lo acuerdan sobre el puente, pues menos. Por eso mejor tránsito me prestó la motocatronía. No, está bien, está bien. No te vayan a apuntar. No, sí. No, ¿qué vas a hacer? No te vas a poder regresar tan fácil, pero bueno. Gracias a la gente de la delegación de tránsito. Gracias Santa por venir esta mañana. Recuerda, el grupo especial motorizado lo está esperando. Enlístese cuanto antes porque ahorita son 8 o 10 u 11.